Declarar una alerta nacional Ahora si que digo yo que es de verdad Declarar una alerta nacional Ahora si que digo yo que es de verdad El vocero en la mañana en la primera plana Es muy fácil de predecir Cuantos muertos, cuantos heridos Es el escándalo del país Cuantos muertos, cuantos heridos Es el escándalo del país Oye mi gente eso es así Declarar una alerta nacional Declarar una alerta nacional No, no es vergüenza mi canción La canto de corazón No tenemos que sufrir Es responsable aquel que siente Por su patria y muy valiente La defiende hasta morir Declarar una alerta nacional Declarar una alerta nacional Porque los niños a la escuela quieren ir a estudiar Declarar una alerta nacional Y no tienen donde ir porque pronto la cerrarán Declarar una alerta nacional Y el gobierno está quebrado por tomar tanto prestado Declarar una alerta nacional Y los políticos te siguen mintiendo Declarar una alerta nacional Que el crimen y la droga con nuestra juventud va a acabar Declarar una alerta nacional Para solucionar la crisis Hay que ser más justos con este pueblo En el 3, Justo Rivera Oye que swing Lebron baby Necesitamos un cambio mi gente Un cambio En las carreteras hay tantos juegos No se puede transitar Los alimentos están caros Ya no se pueden comprar Declarar una alerta nacional El crimen y la droga van a acabar Declarar una alerta nacional La gente está suplicando Necesitamos un cambio Declarar una alerta nacional No, 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 no No queremos politiqueros corruptos Declarar una alerta nacional Esto, esto tiene que acabar Esto, esto, esto tiene que mejorar Declarar una alerta nacional La educación del pueblo Tiene que ser primero Tiene que ser primero Declararon, declararon Alerta nacional Declararon, declararon alerta nacional No, 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 no